En estos momentos de dificultad, donde la desesperanza flora, donde pareciera que el mundo se suma en un caos, que pareciera día a día, que crece más, es momento de aferrarnos al único que puede llenarnos de esperanza. Dios, en su infinita misericordia, nunca abandonará a sus hijos, pues mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ella? Dicha cita nos confirma que tenemos un Padre atento a cada dificultad, un Dios que no pasa por alto cada necesidad que aqueja a sus hijos. Con seguridad, Él está atento, escuchando, actuando en estos momentos de dolor para brindarnos paz y esperanza, tranquilidad en esta crisis. Nuestro Padre celestial te recuerda que hay esperanza en medio de la crisis.